Bueno, también me sumo los agradecimientos a Cicada, del que soy parte desde sus inicios, pero particularmente a los que hicieron posible que todos y todas llegásemos acá. La presentación, tal vez habría sido interesante tener la experiencia del resguardo ahora y después un marco un poco más comparado, pero de alguna manera se vincula a la última pregunta y a la última reflexión sobre cómo los procesos se dan de una manera similar en distintos contextos. Y ese contexto al que yo he mirado junto a otra profesora que también es integrante de Cicada, a Terry Mitchell, de Wilfrid Lauder University, tiene que ver con mirar la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho del Pueblo Indígena, que es del 2007, y qué ha pasado con ella. Qué ha pasado con ella en lo jurídico, en el derecho estatal, qué ha pasado con ella en la política pública, pero también qué ha pasado con ella, cómo ésta ha determinado procesos de autoafirmación que esencialmente tienen que ver con el derecho propio de los pueblos indígenas o con esta dimensión que es un nuevo eje de trabajo de Cicada que tiene que ver con la interlegalidad. Cómo los derechos se afirman, no en base al sustento estatal, ya sea a nivel interno o a nivel internacional, sino que también se afirman en el derecho propio, que ahora está reconocido por el derecho estatal. Y, tal vez, la única observación previa es que Cicada promueve, y soy parte de esa perspectiva, co-investigaciones, investigaciones colaborativas. En el marco de esta iniciativa, hemos desarrollado, cada uno de nosotros, Terry y yo, investigaciones colaborativas. Acá está Sergio, con quien hicimos el estudio de impacto en derechos humanos de minería canadiense, y ella está mirando también a procesos similares en el norte. Y eso nutre otra reflexión, en este caso, digamos, no hay una participación indígena, pero que se nutre, que tiene que ver con este marco, ¿no es cierto? Y, bueno, sé que tenemos muy poco tiempo, pero es del 2007, fue, mira, miramos a las Américas solamente, fue aprobada por todos los estados de América Latina, salvo Colombia, que adivió el 2010. Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, no la aprobaron. Canadá la aprobó con restricciones en el 2010, y la administración, que ya no es tan nueva, de Trudeau, adhirió plenamente en el 2016, y hay evoluciones posteriores que son interesantes. De modo que todos los estados de las Américas, hoy día, Estados Unidos, en el 2010, también en la administración de Obama. Seguro que Trump no la tiene en su agenda. Y los contenidos fundamentales, y aquí es donde hay el movimiento indígena global, fue partícipe de este proceso, y se siente, muchas de las organizaciones, norte y sur, sienten que es un producto, que es un instrumento, que recoge no solo sus demandas, sino que sus formas de ver la relación con el Estado y su derecho propio. Fundamentalmente, en el ámbito de los derechos políticos, la libre determinación, autonomía, participación, sistemas legales propios, derechos tierra, territorio y recursos naturales, basados en el derecho propio, en el uso tradicional y no en el título legal, y derechos culturales, en fin, incluyendo propiedad intelectual. Si uno mira, los impactos jurídicos en la región, en las Américas, no son menores. Se han expresado en un tercer ciclo de reformas constitucionales en América Latina. Antes se nutrían del 169. Claramente Bolivia y Ecuador, del 2008 al 2009, se nutren de la declaración. Bolivia reconoce el derecho de libre determinación. Las autonomías se definen como un Estado plurinacional. Ecuador, menos, pero también asume estos principios y considera la declaración, las declaraciones como autoexecutables. Y, interesantemente, el Estado de México, no México, el Estado de México aprobó el año pasado una constitución política estadual que asume la declaración como una norma jurídica constitucional interna. Y, a nivel legislativo, una serie de procesos, particularmente en América Latina, que van desde el reconocimiento de las autonomías, sistemas de justicia propios, la reglamentación de las consultas y el consentimiento, que ha venido más por la vía jurisprudencial, me voy a referir a ello. Interesantemente, en Canadá hay un proyecto aprobado por la Casa de los Comunes, de iniciativa indígena, pero respaldado por el gobierno actual para hacer de la declaración una ley doméstica y para adecuar la legislación interna a los estándares de la declaración. Y, a nivel jurisprudencial, ha habido una riquísima evolución, en general en América Latina, y aquí no tenemos tiempo, pero Colombia, y aquí se ha presentado, y con mucho más propiedad ustedes la pueden presentar, tiene una jurisprudencia que ha avanzado desde la consulta hacia el consentimiento libre, previo e informado, como decía Camilo, como el requisito, considerando los tiempos, la costumbre, la tierra y el territorio, basada en ocupación tradicional, en distintos países de la región, y la autonomía política y los sistemas de justicia indígena, particularmente en los países andinos, han sido refrendados. No menor, particularmente en el ámbito de América Latina, sin embargo, Canadá también es parte, y los Estados Unidos también es parte, del sistema interamericano de derechos humanos, ha habido, desde el 2007 en adelante, una riquísima jurisprudencia que se ha nutrido de la declaración, que ha consolidado la doctrina de las tierras ancestrales, desde Paraguay, Honduras, más recientemente Brasil, y avanzado, con altos y bajos, en el criterio del consentimiento libre, previo e informado, en el fallo de Saramaca del 2007, muy poco después, que dicen que los grandes proyectos de inversión, susceptibles de causar gran impacto, tienen que requerir con el consentimiento libre, previo e informado, y la misma Corte revierte después, en el caso Sarayacu, y aquí está José Hualinga, porque regula cómo se debe dar la consulta, pero no habla nuevamente del consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, no hay tiempo para profundizar en eso, esto ha tenido impacto en el sistema de Nación Unida, donde distintos comités de derechos humanos, de discriminación racial, han consolidado el criterio de que, particularmente las industrias extractivas, que causan grandes impactos, requieren del consentimiento libre, previo e informado. Y en América Latina esto tiene gran impacto, además, porque esta jurisprudencia es parte, interpreta la Constitución, por lo tanto, este es el parámetro. Por otro lado, la política pública, y sería muy, no hay tiempo para referirse a toda la política pública, pero aquí hay una tabla de una investigación de la que me tocó ser parte, del Rights and Resources Initiative del 2015, que da cuenta, claro, es un poco arbitrario saber cuánta influencia tuvo la declaración. Pero, si uno mira, particularmente Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, hay procesos de demarcación, de identificación y de titulación de tierras indígenas muy significativos. Con todas las complejidades que eso tiene, hay avances. Hay una discusión sobre cuánto han contribuido a ello, por ejemplo, la demarcación bajo el gobierno de Evo Morales no ha sido tan efectiva como la fue en el pasado. Sin embargo, no cae duda de que la declaración ha nutrido este proceso. Y está en ese mismo estudio, el caso de Canadá, donde aparece, las cifras son, el 43% del territorio es designado o propiedad de pueblos indígenas. Mucho de esto es anterior. Han habido cinco nuevos tratados desde el 2007. Son tratados menores en comparación a los anteriores. Y han ido, digamos, avanzando en esa materia. Y el otro ámbito, y con esto termino, lo jurídico, aunque esto es jurídico-político, ha habido también un proceso de fortalecimiento de las autonomías. En Bolivia XX, al amparo de la Constitución, la gran mayoría había municipios que se transforman en municipios indígenas, otras sobre la base de territorios indígenas. En Colombia las cifras de resguardos las manejan mejor ustedes, pero entiendo que son como 700. No tengo claridad de cuánto ha contribuido la declaración en el periodo 2007-2018. Pero sí, perdón, la subincruencia de la Corte del 2007 en adelante ha reafirmado que los resguardos son entidades autonómicas y tienen gobernanza en muchos aspectos, incluyendo los ambientales a los que usted refería. Otra cosa es que no se ha... México tiene las autonomías basadas en... Tres minutos. En lo municipal, particularmente en el estado de Oaxaca, donde se gobierna por uso de costumbre. En fin, cerca de 400 municipios. Nicaragua es anterior. Panamá está en las comarcas. Y aquí está Celestino, que nos puede contar de las tensiones que eso tiene. Y en Canadá las políticas de autogobierno, que han sido reafirmadas, por lo menos en lo retórico, por la actual administración. Pero aquí está la otra política, y esto lo voy a señalar muy rápidamente porque ustedes lo conocen. Pero la otra política es la política central de los estados y con la inserción en los mercados globales. Y ahí está América Latina con dos procesos, minero y sojero o de agroindustria. Y lo que genera más conflictos, más de 200 conflictos con Chile, Perú y México en la cabeza con la minería. Un tercio de esa minería es canadiense. Y Canadá con esta sobreposición también muy fuerte de, en verde, comunidades, reservas, tierras indígenas y en Celeste, exploraciones y explotaciones de recursos naturales. Y ahora con el nuevo fenómeno, tal vez no es tan nuevo, que ustedes, los canadienses, conocen mejor, que es la proliferación de los oleoductos a lo largo del país. ¿Qué genera eso? Genera criminalización, pero también lo interesante, y con esto concluyo, es que ha generado procesos de autoafirmación que se nutren en la declaración. Los pueblos indígenas han dicho que estos derechos son nuestros, los vamos a ejercer. Y no tenemos que esperar a que los estados los reconozcan. Y aquí hay una serie de experiencias en las que queremos profundizar. Desde el pueblo mapuche, el pacto por la autodeterminación, los Atikamet, luego de un fallo de la suprema canadiense que reconoce el consentimiento libre, previo y informado en el Pacífico, dicen los Atikamet, bueno, si la Corte Suprema lo reconoce, nosotros ejercemos en un territorio de 80.000 kilómetros cuadrados nuestra soberanía. La CAOI, coordinadora andina, coordinadora amazónica, los One Piece en Perú, no voy a hablar yo por ellos, están acá, pero también estamos profundizando. Y recientemente, en julio del 2018, los Kichwa de Sarayacu en Ecuador. Entonces, eso es lo que estamos estudiando en este momento. Avances, tensiones, cómo se reafirma la declaración a través de estos procesos de autoafirmación, cuáles son los impactos adversos, la criminalización, de los 200 muertos por la defensa de la tierra que Global Witness constata en el 2017. 60% son de América Latina, 50% son de Brasil. Y los procesos positivos. No cae duda de que esto retroalimenta al Estado y también lo lleva a negociar. Y finalmente, este experimento, solo para mencionarlo, también estamos mirando la complejidad de la responsabilidad de los Estados en implementar la declaración, no solo dentro de sus fronteras, sino que fuera de sus fronteras, cuando sus empresas o sus actores privados afectan los derechos humanos fuera de su frontera. Y el caso de Canadá es un caso emblemático por las razones que antes señalaba, por su rol protagónico en la medida. Gracias. ¿Déjame la pregunta para después? Pues quizás una pregunta y luego la próxima recitación y luego, como decía en la mesa redonda, por ejemplo. Yo tenía una cosa y es que uso mucho para pelear ahí con los delegados de las instituciones de gobierno el artículo 3 y el artículo 4 de la declaración en relación al respeto al autogobierno y a la autodeterminación. Más sin embargo, siempre reiteran estos contratistas del Estado que sí, que está muy bien la declaración, pero que eso no es vinculante ni obligatorio. ¿Hay algún movimiento finalmente como desde la ONU o desde las instituciones realmente que puedan generar algún mecanismo de mayor presión a que los gobiernos no se hagan como los locos cumplimientos de los derechos? El mecanismo más utilizado es el sistema de nación unida y la relatoría como un mecanismo de comunicación y la jurisprudencia, si se lo puede llamar, o la doctrina de la relatoría, Tauly y Corpus incluidas, es muy sólida en esta materia extrapolándola a temas como por ejemplo acuerdos comerciales, áreas protegidas, etc. Sin embargo, sus decisiones, su doctrina no es vinculante. Se utilizan muy poco los órganos de tratado como el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, ambos ratificados por Canadá entre paréntesis. Canadá tiene una decisión muy interesante de los años 80 de una mujer cuyo estatus indígena fue negado por haberse casado con un no indígena. Este Comité de Derechos Humanos reconoció que eso era una discriminación y eso llevó a Canadá a modificar la legislación y a que miles de personas reganaran. Lo pongo como un ejemplo porque el Comité de Derechos Humanos tiene un fallo en Perú, el caso Poma Poma, una mujer aymara, pastora, cuyas aguas fueron secadas por pozos acuíferos y refrendó el consentimiento libre, previo e informado. Pero el gobierno de Perú, a diferencia del Estado canadiense, no modificó esa normativa. De modo que te cuento porque estos temas han sido llevados a esos foros. Han sido llevados al sistema interamericano, pero tal como señalaba, luego de Saramaca, y ahí el tema de las relaciones políticas es muy importante. Suriname es un Estado muy pequeño que a la Corte Interamericana políticamente no le significa mucho decir que Suriname tiene que respetar el consentimiento libre e informado. Un caso similar ocurrió en Brasil con Belomonte que fue llevado también al sistema interamericano y la respuesta de la comisión no fue la misma y la doctrina del consentimiento libre, previo e informado no fue la jurisprudencia no fue refrendada y eso tiene que ver con que Brasil es en el mundo una potencia digamos demográfica, política bueno eso no sé si te contesto. Muchas gracias.